Bienvenidos y bienvenidas, esto es Botines Rojos, un espacio de conversación donde nuestro tema principal es la Liga Femenil MX. Mis compañeros de mesa esta tarde, Daniel Zavala, Esteban Contreras, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, güera, de maravilla. Bienvenidos también a la mesa más peligrosa de la Liga MX, según los comentarios que más adelante vamos a leerlos en rosas. Nos dicen que somos el tridente más peligroso, perdón. El tridente más peligroso de la Liga MX. Válgame Dios. Daniel, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a mi mesa, gracias por ponerme atención y dejar tu celular. Gracias, es que van 20 tomas antes de que inicie esta señora, pues ya llegó el punto en el que dije, ay, deja checar notificaciones. Por eso, yo no creí, ya cuando ya vi, dije, esto ya sea de veras, ya vamos como en el minuto tres grabando, parece que esta es la buena. Me tomó dos tomas iniciar payaso. 20 tomas tú que me estás viendo, este, aquí estamos bien. Bienvenida, ay no, espérame otra vez. Bienvenida, bienvenida. Y así, y te dije, ay no, ya me deja checar notificaciones. Después de un año, güera, no te sale la primera. Oye, es que ¿sabes qué? Estaba muy desconcentrada porque estábamos hablando mal de la gente. Eso habrá sido. Saludos. Pero bueno, saludos a mi querida amiga Ana y también esa amiga de aquí, de este cumpleaños, que fue su cumpleaños, te mandamos un abrazo y un beso. Daniel no te manda nada porque no te conoce. No te topa. No te topa. Entonces, pero felicidades amiga Ana, te amo, te mando muchos besos, que la hayas pasado bien. Muy bien, listos, bienvenidos. Gracias. Bienvenido. Digo, este programa es para saludar a todos los los amigos cumpleaños. A todos mis amigos. Yo creo que la güera siempre es a Mila, siempre saluda a todos los cumpleaños. Yo no tengo la culpa que ustedes no quieran saludar a sus amigos. Nadie los topa, no son parte del medio. No liante, pero yo a ellos les mando sus saludos y ya. ¿Qué? Son mis amigos. Yo creo que nomás para eso se hizo este podcast. Saludar a los amigos de la güera. Pero bueno, ya. Hay que hablar de fútbol femenil, pues ya están muy, estoy, están muy intolerantes hoy, ¿eh? No me están cayendo bien. Poco. Yo nada más quiero decir, y le voy a preguntar, este, a la bolita amarilla de que tengo enfrente. Esta señora, ¿qué? ¿A quién le va? ¿O qué? O sea, ¿por qué esa persona? Si yo jugara setenta minutos como su equipo. Casteamos a alguien aquí que iba pasando, decir, eh, tú carnala, ven, este, eh, o sea, ¿a qué equipo le va? La señora está, yo no sé. Este. Te la hubieras puesto. O sea, te la hubieras puesto. Yo les dije que nomás traía el prop hoy. Por eso. Espérense, espérense, antes de que me sigan criticando, solamente quiero que digan qué dice mi playera. ¿Qué dice aquí arriba? Mexicana, definición, cosa bonita, cosa bien hecha, cosa fregona. No, Chivas Avenida está hecho de puras mexicanas. No, yo lo que interpreto y la lectura que le doy es que ya le da tanta vergüenza a su equipo que dice, no me voy a poner el jersey, porque hasta el minuto setenta iban perdiendo uno cero con Necaxa. Culerísimo. En Verde Valle. Culerísimo. Pero ya hablaremos de eso. Y entonces, yo esa es la interpretación que le doy. Vamos con la selección, Daniel, porque ya estamos en octavos de final en este mundial sub veinte. Oye, sí. Y vamos a enfrentar a USA. Yo creo que va a ser un buen partido. Difícil, evidentemente, ya todos los partidos eliminatorios son muy complicados. Este no será la excepción porque Estados Unidos es un buen equipo, pero tengo confianza en mi equipo porque ya le ganamos en el premundial. Recordemos que México es, fue campeón del premundial con el que calificaron a este mundial. El premundial de Colombia. Este, y le ganó justo Estados Unidos. Así es. Entonces, ya le ganaste recientemente. Eh, no, no debería de ver fantasmas sobre la cancha en Colombia para decir, uy, es Estados Unidos y. Tenemos miedo. A ver, exacto, nada. Yo creo que deberían de ganar. Al momento que tú estás viendo esto, a lo mejor se está jugando. Yo creo que cuando ya se estrenó el video, no creo, estoy seguro. Ya se estrenó, ¿no? Cuando ya se estrenó el video, apenas va a empezar el partido. Por eso estamos hablando a priori. Ok. Sí. Pero yo eso es lo que creo. Por eso tampoco ahondaría mucho porque cuando tú estés viendo este video, a lo mejor ya hay resultado. Ya ganamos dos. No sabemos qué pedo, pero usted sabe, público querido, que nosotros vamos y venimos en el tiempo. Entonces, creemos que para este momento que usted está viendo esto, ya va ganando México. Dos uno, ya ganamos. O ya ganó, ¿no? Entonces, pues, veremos qué pasa el miércoles. Así que, ay, lo van a pasar por la tele, ¿no? Por tele abierta. Por tele abierta. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Entonces, vaya a verlo público querido para que no se pierdan a nuestra selección. Ya lo vieron, ya lo vieron. O pueden ir a verlo. Ah, vayan a verlo. Le ponen pausa y van y lo ven y luego ya regresan. Por si se les olvidó. Ajá, puede ser, ¿no? Pero bueno, pues, este, no se pierdan a la selección porque esa selección sí fue al mundial. Esa selección sí no representa. Sí, no representa. Entonces, este, hay que verla y hay que apoyarla. Pero bueno, vamos a los partidos de nuestra jornada de esta semana y empieza usted, señor. Me parece un partido que fue un partido muy agradable del Pumas Atlas. Atlas incluso le da la vuelta, empieza perdiéndolo, le da la vuelta dos uno, eh, Kayla Fernández hace su primer gol como rojinegra, eh, donde mi tía Wendy Toledo andaba comprando el mandado. No sé dónde andaba mi tía Wendy, que vale la pena mencionar, se me olvidó decirlo desde el partido con América, pero ahora sí, sí, sí lo traigo aquí en la mente, porque qué despejes hace doña Wendy Toledo, no mames, yo solo he visto esa calidad de despejes en Camilo Vargas. Ay, Dios mío. Este, pero no mames, es que bien despeja Wendy. A huevo. Wendy no revienta, Wendy te da un pase, te da un pase de tres cuartos de campo. Sí. Qué buena portera es Wendy. Sí, sí. Este, y Pumas se repuso, Pumas le dio la vuelta, le volvió a dar la vuelta, terminando esto en un cuatro, dos, eh, para mí Atlas le faltó manejo de partido, pero pues me voy a ir a la simple, me voy a ir a la fácil, a decir, el horario inhumano de partidos en Seú, la altura de la Ciudad de México, terminó por contaminación, terminó por reventar al Atlas. Claro. Lo aprovechó Pumas y sacó la renta del local. Eso es lo que tengo que decir. Así que termina ganando el Pumas. Pumas cuatro, dos. Pumas, Pumas, Pumas. Afianzándose Pumas entre los cinco primeros. Ha hecho ahí match ya con el equipo, le está ayudando muchísimo. Qué bueno. Y este, creo que Rivero es muy peligrosa. Rivero hizo hat-trick, de hecho, ¿no? Sí. Y uno de Aérial, me parece. Sí, son Stephanie Ribeiro, minutos nueve, treinta y seis y ochenta, y Aérial Chavarín en el treinta y uno. De parte de Atlas anotó mi María Paula Salas que aguas, ya llegó a ocho goles en el torneo. Si esto fuera fútbol varonil, ya estaría peleando el campeonato de goleo. Sabemos que no es así, Ovalle y Charlín están lejecitos, traen once goles. Traen once. Pero oye, ocho goles. Tampoco están tan despegadas. Tampoco están tan despegadas por la vía de penal María Paula, y ya lo decía hace un momento, este, ahí en un qué pedo, dónde andan, rechace, etcétera. Kayla Fernández hace su primer gol como rojinegra. Muy bien. Y luego vamos a hablar de mi desgracia. Este, jugó Chivas contra Necaxa en Verde Valle. Ahora no se fueron a Lacron. No sé si esto sea una medida disciplinaria o no. Había rumores en los que decían en que le iban a dar mantenimiento al césped de la cancha de Lacron, y que por eso ese partido se tenía que jugar en Verde Valle. Este, entonces así lo vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que fue a lo mejor una llamadita de atención. Espero que así haya sido. Y finalmente Chivas gana tres a uno, pero el Necaxa empezó ganando. Sí. Con un gol en una mala salida de Blanca Félix, lo que es raro, pero finalmente cae el gol de del Necaxa con una chica que se llama Alison Veloz en el minuto dieciséis. ¡Qué veloz! Que como siempre, como siempre, Necaxa de pronto solo tiene una cosa buena por torneo. En este torneo es Alison Veloz porque este lleva ya cuatro, cuatro o cinco goles en el torneo. Sí, más o menos. Este, de hecho, uno de esos goles o dos de esos goles han dado puntos a Necaxa. Eh, se mueve muy bien en el área. La verdad es que si mal no recuerdo, y por favor, corrígeme aquí en los comentarios, que te encanta corregirme en los comentarios y decir. El de los datos erróneos y chingada. Es que solo traes datos erróneos. El que nunca se calla. El que nunca se calla y demás. Corríganme culos, corríganme culos. Eh, pero me parece que es méxico-americana. Este, creo que no solo es americana, creo que es méxico-americana. Me parece que es. Y creo que tendría cabida en cualquier equipo, ¿no? En cualquier equipo. Es como el caso de Daniel Fuentes, que le quedó chiquitito en Necaxa. Ah, sí. También el tema de Veloz. Sí, güey, pero ¿para qué le quieres quitar, güey, a lo único bueno que tiene los rayos? Porque ¿para qué te quedas en Necaxa? ¿Por qué no tu papá es de Aguascalientes? Y. Se merecen crecer. Y. Que las paisanas y que los emociona. No. ¿Ya no quieres ver esa emoción en el viejo? Pero se merecen crecer las jugadoras. Mi papá ni topanecaxa de mi papá piensa exactamente lo mismo que yo. Sí. Pichiquipo feo. Ojalá desapareciera mañana. Así. Sí. Pero bueno, eh, lo que tenemos que resaltar es que Chivas iba perdiendo la gran mayoría del partido porque el primer gol cae hasta el minuto 71 en los pies de Amalia López que iba a estrenar a su segundo partido como este titular. Y después cae el gol de este Caro Jaramillo al 75 y luego el de Gaby Valenzuela al 80. Evidentemente mi criterio es sesgado porque yo amo profundamente a Caro aunque estoy muy enojada con él. Fue un golazo, eh. Pero me parece que es un golazo de Caro. Golazo, güey. Aparte le tira así, o sea, es como una cosa rara de que tiro centro que ya le había pasado alguna vez. No me acuerdo si en este torneo. A mí me parece fortito. Me parece fortito. Este. Y. Aventó el centro. Aventó el centro. Es que sí esperaban el centro. Sí esperaban el centro. Porque incluso hay gente que se mueve dentro de la cancha justamente esperando el centro de Caro. Esa fue la magia. Esperaban el centro y le tiró a gol. Y le tiró a gol. Creo que es un talentazo esta mujer y me parece que le cae bien el gol anímicamente. Abona al marcador. Y por último cae el gol de Gaby Valenzuela que ese sí me parece un golazo porque va siguiendo la jugada Gaby Valenzuela todo momento, todo momento esperando el pase y el pase cae oportuno y el golazo de Gaby. Entonces. Pues a mí se me hacen muy poquitos los goles. Evidentemente para ser necaxe me parecen muy poquitos pero si te trasladas a la dinámica de juego no mames 70 minutos iba ganando en Necaxa. O sea. Y vienes de perder o cero con Toluca. Claro que firmas un 3-1 con Necaxa. Claro que te quedas con el 3-1 y lo compras y te da mucho gusto y vámonos a lo que sigue porque digo vienes de perder con el más goleado de la liga. Te va ganando en Necaxa 70 minutos. Y es el más goleado. Y ahora resulta que. Te va ganando el más goleado de la liga. Exacto. Ya se sentían los fantasmas en verde. Vaya y decir la semana pasada era Toluca el más goleado y ahora Necaxa el más goleado. Y nos va ganando también. Y nos va ganando y de local. Por eso me hacen poquito tres goles pero bueno si le vas a comprobar y si tu equipo no tiene la capacidad para hacer ocho goles pues está bien. Pues no. Es que mi equipo no es que mi equipo tenga o no la capacidad de hacer ocho goles. Es que mi equipo en este momento no está para nada ni para nadie. O sea no puedo. No me voy a subir al tren y decir ¡Ah no mames ya ganamos! No. La verdad es que pues era un triunfo obligado. Yo me parece que sí me gustaría tomar como una medida disciplinaria que las hayan sacado de la cancha del Acro porque no estampa un estadio. O sea si van a demostrar esa pobreza futbolística pues güey váyanse a donde nadie las vea. Pero sin embargo si hubo transmisión. Sí. Si les llevaron este el narrador. Si les llevaron el el cada que anotaban el gol se oía el el himno de las chivas y todo este rollo. Si hubo gente. ¿Cómo dices tú? Es que ahí te va. Ay sí ya sé. No no puedo decirlo aquí en cámara. No puedo decirlo. Ay es incorrecto. Exacto. No puedo decirlo. Pero es que ahí te va. Es obligatorio de parte de reglamento de federación que tengas transmisión. Esto no es cuando inició la liga de pues nomás tres partidos tienen transmisión y los demás ahí a ver qué. Sí exacto. O sea así te lo lleves aquí a la unidad revolución de Tonalá el partido. Estás obligado a tener transmisión. Lo vemos con Cruz Azul que Cruz Azul solo juega en la Noria. Lo vemos cuando América se lleva los partidos a Guapa. Guapa. Tienes que tener transmisión. Y si no hay transmisión ¿qué? Si no hay transmisión. Exacto. Si es un tema. O sea si está reglamentado. Si está reglamentado. Porque yo a mí el señor y yo cuando le iba al Atlas que le iba a otro equipo fuimos a una América Atlas o Atlas América. Sí. Pero ahí te va. Que nos cancelaron por lluvia y se jugó al siguiente día sin transmisión. Sin transmisión. Claro. Pero es un tema de horarios de la televisora también. No. Ahí te va. Y es que por supuesto que Atlas también afrontó una sanción por el tema del campo. Por haberlo movido. ¿Sí? América fue quien se portó buen pedo y decir va lo jugamos ahí en Secaf al día siguiente. Porque pues yo ya no tengo chance otro día de decir. Ah sí. Te voy a meter cinco donde se haga. Sí, sí, sí. En el caso porque eso fue en el femenil. En el caso del partido de varones que se dio en la misma temporalidad con la misma problemática de la cancha. O sea, otra vez América súper buen pedo. Dijo, ok, te cambio la localía en este torneo. A ti te tocaba ser local. Ven y visítame. Para todos los que dicen que América es un caigord. Ya ves, se lo dijo el señor. Somos buen pedo. Sí, sí, sí. Pero ahí te va. Pero en ese. También lo ganamos pues. En ese no estaba preparada una transmisión por la premura de. Por supuesto que Atlas enfrentó las sanciones administrativas correspondientes de la liga por esa razón. Porque no estaba preparado ese CAF para implementar cámaras como tal. Sí, no fue como acá. El tema de Chivas ya estaba pactado y planeado desde antes. Es decir, me voy a llevar el partido a Verde Valle. Lo de ese Atlas América que tú citas fue una emergencia de al día siguiente en caliente para decir, pues déjalo juego. Sí, aparte no estaba pronosticada esa lluvia güey ese día. Bueno, y quien transmite Chivas es Chivas TV, entonces. Pues no ver, ¿y Fox? No, y el, y la, la, la tienda en línea, la tienda en línea que te entrega a domicilio. Ajá. ¿Ah, también? Sí. En cajitas que sonríen. Sí. Ajá. Sí, es por plataforma. Ajá. Sí. Son dos plataformas todavía. Luego va a ser una sola. Sí. Ajá. Yo lo busqué en esa plataforma y no estaba. Sí, te manda Chivas TV. Lo busqué en Fox Sports y estaba en Fox 3 Premium. Ah, sí. Y el único que estaba a transmisión libre. Es más, no había transmisión libre. No, porque si no tienes Chivas TV, pues como. Ajá, era Chivas TV. No. Por eso, pero transmisión sí hay. No, sí. Sí, transmisión sí hay. Te metes a la plataforma, te vas a Deportes y ahí te manda el enlace, pero te manda a Chivas TV. Pero gratis. Ah, y que lo contrates, ¿no? Gratis no. No, sí, gratis. No, gratis no, yo lo busqué. Bueno, como sea, sí hubo. Como sea, ya, wherever. Sí hubo. Es como los que te pasan. Bueno, pero transmisión sí hubo por Chivas TV. Es lo que te decía, es como cuando los que te pasan solo por VIX Premium. Transmisión sí tienen. No, no tienes Premium. Bueno, pues ya estupendo. Jodido. O sí. O como los de Fox. Al final Fox es televisión restringida. ¿Cómo voy a ver la caja de los famosos si no tengo Premium? Al final Fox es televisión restringida. Si no tienes un sistema de cable. Y de todas maneras tienes que pagar el 3 porque no está incluido. Sí, sí, sí. No está incluido en la televisión porque yo no lo tengo. Pero transmisión sí hay. Sí, no, transmisión sí hay. Bueno, pues ya. Pero bueno, ya. Le ganó Chivas a Nequexa y no hay nada que celebrar. Y no, sí, claro que sí hay que celebrar porque mi Gaby, mi Gaby, déjenme les cuento. Ah, bueno, el gol de Gaby. El gol de mi Gaby empata a la señora que trae el 10 en Chivas, que nomás no me puedo aprender su nombre. Ha de ser nueva. Este. Perdido. Empata en goles, en goleador histórico de Chivas. Adriana Iturbide. Ah, así se llama la señora esa. Este, y está un gol de Yos Montoya, que Yos Montoya es la tercer mejor goleadora de Chivas. Así es. Por supuesto que va a alcanzar y rebasar a Yos Montoya. Totalmente. Este, para que, pues. Y a Boyi también, porque Boyi no trae nada. Ahí le esté peleando. Sí, por eso les digo, creo que viene debutando, ¿no? Ay, pendejo. Para, pues, meterle presión a Licha. Gaby está muy chiquita. Gaby tiene un futuro por delante. Es que a Gaby también le lleva mucho tiempo, claro. Claro que la puede alcanzar y la puede superar. Gaby puede ser la goleadora histórica de ese club. Porque es que iba a decir este, pero, pues, no traigo. Ahora no traigo la playera. De este club. Y eso lo celebro. A mí me gusta. Yo soy, ya les dije, fan de Gaby de aquí hasta la muerte. Muy bien. El que sigue. Porque ya no me queda tiempo. En primera. Amelia Valverde. Amelia Valverde. En primera siempre. No, ya hueva. Amelia Valverde se sube a la rayoneta. Mete primera y dice, pues, no mames. No hay nadie que se nos oponga. Pues, en primera me voy. No, güey. Esa Amelia Valverde le va a chingar la caja a esa camioneta rayada con su primera y primera y primera. Esa transmisión se va a chingar la próxima jornada. Las próximas dos jornadas se va a chingar esa transmisión. Ni de pedo. Ni de pedo. O sea. Porque llega aceitadita. Aceitadita la máquina. Pierde los próximos dos partidos. No, Monterrey no puede jugar en primera siempre, güey. Perdóname, pero no. Es el campeón de México. Ahora. No las defiendes. Hay que ser justos con lo que se vio en el partido de Cruz Azul. Cruz Azul, la verdad es que se planteó muy bien, totalmente encerradas atrás. O sea, en Cruz Azul tenías hasta Hermosillo y a Palencia abajo de la portería. No te vas a justificar con esa mamá. Totalmente. Bueno, ¿viste el partido? No te vas a justificar con esa mamá. ¿Viste el partido? La única, realmente. Bueno, no, Mayra Delivadillo. Este, pero fue muy complicado para Rayadas el descifrar. Que me parece que estuvo bien planteado de parte de Cruz Azul el partido. Le estaba saliendo. Le estaba saliendo el partido a Cruz Azul. El cae al final del primer tiempo el gol de Tana. Tana, que es un gol de una defensa en una jugada en la que así tenía que caer el gol. De hecho, es un golazo de parte de mi Tana. Y en estos datos que no aportan a la mesa, es que cuando Tana mete gol, solo Tana mete gol. No hay más. A ver. Las veces que ha anotado Tana, ha ganado Monterrey. No sé. Ya me voy de esta mesa. Ya me he quitado en lugar de los datos que no aportan nada y son datos pendejos. Sí. Bueno, yo nomás estoy diciendo el dato curioso. No, no, no. Datos que no aportan a la mesa. Cuando anota Tana, no hay más. Basta de tanto servilismo al Monterrey. No pueden estar jugando así rayadas. Déjalas que jueguen así las próximas dos jornadas y te vas a encontrar con que esa transmisión no va a llegar a Liguilla. Pero por su... Ay, no. Ahí sí ya mamaste, güey. Sí ya mamaste. ¿Quién los va a sacar de Liguilla, güey? Sí va a llegar a Liguilla. ¿Quién los va a sacar de Liguilla? ¿Guades? Pero ya con la transmisión chingada. Este... Yo nada más digo. Celebro que la asistencia es deselicarse. Celecarse ya. ¿Tardó? ¿Tardó en la adaptación? No, ocho jornadas no, porque ya viene jugando bien de tres semanas para acá. Háblame a mí de la máxima goleadora de la Liga MX que parece que no la pidieron en Monterrey. La técnica no la toma en cuenta. Este... Cuando juega... ¿De qué hablas que no la toma en cuenta? Cuando juega no se encuentra. Y no ha metido goles. No, ahí te va. ¿Cuántos goles llevan esta jornada nueve ya? Amelia Valverde. Amelia Valverde sí la toma en cuenta porque viene trayendo titularidades. No está entrando... Es más, quien está en la banca es Burki. Burki, en estas nueve jornadas, en minutos jugados, ahí van los minutos que ha jugado Burki con los que ha jugado Katy. Yo creo que Katy está mal acomodada. Es que yo lo vengo diciendo de tres o cuatro semanas para acá. Yo creo que no la quería la técnica, por eso no la acomoda. Otra vez, ¿por qué la pone de titular? No, yo creo que está jugando muy atrás. Si está jugando titular y no está metiendo goles, está muy mal. Está jugando muy atrás y obviamente ahí atrás nunca se va a notar la mujer. Exacto, ese es el tema. Yo lo vengo diciendo de tres programas para acá. Katy tiene que estar en el área. Katy tiene que estar en el área. Suma Katy cuatrocientos nueve minutos sin hacer gol en este torneo con rayadas. Sí, solo lleva un gol, este, si es cierto. Pero no tengo dudas que van a caer los goles. O sea, puta madre, pues es Katy Martínez. Allá va, hay que hablar del que sigue porque traigo un chorro en la escaleta. Háganos de pinche América, andale. Sí. Vamos a hablar del Ferrari amarillo. No mames, es el Mazatlán. Es el Mazatlán. Es el Mazatlán. Ni Chivas, ni Monterrey, ni nadie le ha podido meter ocho goles. Es el Mazatlán, no importa. Es el Mazatlán. Nadie había metido ocho goles en un medio tiempo. No importa, es el Mazatlán. Cuando se los metes a Tigre, cuando se los metes a Tigre, te los celebramos. ¿Diez ya hizo el América? No, en medio tiempo hizo ocho. No mames, pero Chivas ya le metió diez goles. Sigue siendo el mismo dato pendejo. Sigue siendo el mismo dato pendejo. Entonces, los que no aportan a la mesa. Sí. Vamos a nombrar brevemente a quién anotaron los goles. Espérame, déjame mi... Espérame, nomás voy a decir quién metió los goles. Este cabrón me tomó diez minutos para hablar de mi equipo. No, te estoy cortando, nomás quiero decir quién metió los goles. Scarlett al cuarenta y seis, Karen Luna al cincuenta y tres y setenta y ocho. Nati Mableon por fin, vaya, no manches. Minutos sesenta y ochenta, Sara Lubert al sesenta y dos. Y Rebeca Valdez al ochenta y cuatro. Y Alexa Soto al noventa, ahora sí. Ya quisieras a mi Nati para las Chivas. Qué chingados, no la quiero. ¿Cómo dices que la diecisiete histórica en el América? Yo digo que apenas porque no se había visto a Nati Mableon. Pues es que así no está jugando. Ah, ya ves. Sí, está difícil. ¿Ya ves? Juega en América no es cualquier cosa. Pero cuando estaba en la otra escuadra del América jugaba más que ahorita. Pero pues ahora tienes a Guerrero, ahora tienes a Mía. Y ya me la despreciaron y la Nati tan buena que es. Yo tanto que la defendí y tú y la tirabas. Yo festejé su gol, yo le decía que le dieron el diez del América. ¿Cuál? Después de que la publicaste. Antes de que llegara mi Scarlett para ponerle el diez, yo decía que a Nati Mableon le pusieran el diez de América. Pero bueno, vamos a ver. Empieza América perdiendo increíble en esto de que es fútbol. América empieza perdiendo uno cero cuando termina el primer tiempo. En el minuto cuarenta y cinco, lo único que buscaba Mazatlán hacer era contragolpear. Y lo logra gracias a nuestra queridísima, ¿cómo se pronuncia? Si no yo lo se sane, creo. Sí, así. Si no es impronunciable. No, si no es impronunciable. Si no yo lo. A un error de luna, este, gana el balón y pues en contra de, de, de palos. ¿Qué es otra, qué es otra que tendría que, que buscar otro equipo? Yo lo dije desde que llegó a Mazatlán. Es una jugadora. Ajá, que les dije. Sí, es muy buena. ¿Se acuerdan cuando llegó a Mazatlán que les dije, no, meme es lo que juega? Sí. Este, pero. Pero solo Mazatlán puedes jugar a eso, defenderte todo el tiempo que puedas y buscar un contragolpe, es lo único que puede hacer Mazatlán. Y con esta jugadora puede que le pueda resultar. Ay sí, güey, pero ni modo que noventa minutos aguantando. Desafortuna. Pues noventa minutos, no, y le anularon dos goles a América en el primer tiempo. Este, uno a luna y otro a la joyita. Pero bueno, América, a otra vez siendo América. Ajá. Digo, por eso porto con orgullo mi playera. Ay, hueva. Porque en el segundo tiempo, iniciando el segundo tiempo, dicen como que ya, ¿no? Ya hay que, hay que resolverlo. Y anotan la fabulosa cantidad de ocho goles, demostrando que estamos. La fabulosa cantidad. Estamos para competir. Porque antes, antes de presentarse a ese partido de América, eran nueve de la general. Ya lo que te decía, pero ¿en qué lugar van, pues? Era nueve de la general. ¿En qué lugar van? Para decir, estamos para competir. A tres puntos del cuarto. Ah, no, y es a donde estira América. Y es a donde estira América. Estar entre los primeros cuatro. Ah, o sea, a estar entre los primeros cuatro. Eso no es mediocre. Eso no es mediocre. Eso no es mediocre. Decir, entre los primeros cuatro, sin importar cuál sea el número. No importa cuál sea el número. Ay, pinche Esteban. Diario. Siempre he dicho. No es cierto. No, no, no. Y el cuarto, el cuarto lo tenemos, el próximo torneo. Me levanto esta mesa y me largo. La próxima jornada. No. Cuando goleemos. No, no. Al Guadalajara le vamos a meter ocho. Le vamos a meter doce goles. Ay, chúpala. Doce goles. Pero ok. Tampoco, mames. Puedes estar entre los primeros cuatro. Pero lo importante es ganar finales, ¿no? Totalmente. O no, no más llegar. O lo importante es solo llegar a la final. Es que mira, cuando llega a la final Esteban dice que la va a ganar. Y luego cuando ya no la gana dice, pero lo importante es que llegue. Es llegar a la final. Entonces ahí vamos ajustando las expectativas. En este equipo hay que llegar a la final. Para caer bien. Y ganar. Pero el primer compromiso es estar entre los primeros cuatro. Bueno, y todos no están. Y estamos a una. Y no están. Ya, vamos a tochar. Bueno, y no están. La semana pasada, la semana pasada el Atlas tenía más puntos que el América. Qué vergüenza. Eso sí me da vergüenza. La semana pasada el Atlas tenía más puntos. No más. Y no más porque el Atlas se apendejó con pumas. El Atlas. Si no. El Atlas tenía más puntos. El Atlas. El Atlas. El Atlas. Imagínate. Ay, ya pues, hueva. ¿Qué más vas a decir? Porque ya no tengo tiempo. No, nada más que quiero que vieran resurgir del ave que se está dando. Que, córrele para que alcance a llegar a Conca Champions y hablemos de ese resurgir. Cúrrele, córrele, córrele. Vamos a mencionar brevemente el resto de la jornada en donde Santos pierde contra Querétaro 2 a 0. El Toluca le gana al Puebla 1 a 0. El Juárez y Pachuca empataron 2 a 0. Eso sí me ha sorprendido, ¿eh? Pero bueno. Es que Juárez es buena. Pues sí. Pero yo sí esperaba que Pachuca le ganara. O sea, pero a Pachuca, güey, si esperas que le gane Juárez. Si te le empató a Lame, ¿cómo le va a ganar a Juárez? Pachuca ya no trae paso perfecto con eso. Pachuca ya pela. Y luego. Pero sabes que el dato curioso de Charlin, vamos antes. ¿Qué? Porque ya es el señor que no quiere hablar de Charlin Corral, la mejor jugadora de la historia. No, es que yo no quiera. Es que a nadie le interesa oír hablar de Charlin. Perdemos seguidores. Yo no más quiero dar un dato de Charlin. Dato, dato que no aporta a la mesa, dale. Arre pues. Arre pues. No aporta, dale. Esta temporada, esta jornada, esta temporada, Charlin es la lideresa de goleo y la lideresa de pases de anotación. Ok, ¿qué más entonces? ¿Ves cómo no aportaba nada? Es la jugada más determinante de esta liga. Está bien. Al momento. ¿Cuántas ligas MX tiene? No, pues todas, güey. No, no. No, no te creas. Ganadas de títulos. ¿Cuántos títulos tiene? Ninguno, ninguno, ninguno. ¿No? No ha quedado campeona con Pachuca. ¿Y en España fue campeona? Eh, no. ¿Y en selección? No la quieren. Entonces. Ay, no la quieren, no digas mamadas, ¿no? No la quieren. Ahí te va. Hasta Charlin dice que no la quieren. Entonces, ahí te va. ¿La quieren? ¿La quieren, Charlin? No la quieren, pero ahí te va. ¿La quieren? Pero ahí te va. Cero títulos. Yo nomás iba a hablar poquito, pero ya, ya. No, es que ahí te va para que veas quién es más relevante. Cero títulos, ¿no? Sí. Ok. ¿Carol Bernal? Ay. Ahí te va. Déjame terminar. No, no la compares con Charlin. Déjame terminar. No. Déjame terminar. Tiene un título en Chivas. Sí. Y un título en Monterrey. Sí. Son dos campeonatos. Y es la capital. Dos más. Dos más que Charlin. Y es la capital. No, Carol. Yo te estoy poniendo todavía a alguien de segunda línea. Sí. Carol. Sí, sí, sí. Me estoy confundiendo yo. Sí, sí. Uno en Chivas, uno en Rayadas. Sí, uno en Rayadas. Son dos títulos más que Charlin. La verdad es que es la menos buena. Dos títulos más que Charlin. Sí, ahí está. ¿Y tiene cuántos pichichis? Cero. Pero títulos, que es lo que cuenta. ¿Cuántos reconocimientos en Europa? Bueno, pues ya. ¿Cuántos reconocimientos jugados en Europa? El León le gana al Tijuana. Ese sí es para la empresa. Partidazo, mi respeto. León le gana 4-3 a Tijuana. Yo estaba viendo ese partido porque estaba haciendo la escaleta y de repente ya como que dije, yo creo que así queda, me quedé en el 2-1. No, cuál. Y ándale, y ya le había puesto 2-1 y le tuve que borrar. Que en esos últimos tres partidos que mencionó mi tía, pelea de mancos. A ver si ya el que sigue ya no es de mancos. Bueno, San Luis Tigre. Un manco, no más bien, un manco siendo abusado por alguien que sí tiene dos brazos completos. Dos brazos completos. Y aún así solo le hizo dos goles y batalló. Dos goles, sí. Y batalló. Era para que Tigres le ganara como con 5. Pero es que el Tigre es B. Porque Tigres está planeando. Pero eres Tigres. Está planeando y ganó. Así se hace el Tigre Z, tienes que golear a San Luis. Tienes que golear a San Luis, porque no manches, los goles fueron de Anacosta. Y va invicto y todos los partidos se los ha ganado. Sí, igual que Monterrey. Un golazo de Valle. En la jornada pasada. Pero guardó a la mitad del equipo, porque tiene clásico la siguiente semana. Córrele pues, porque si no, no vamos a decir la prueba de los clásicos. Hay que decir la prueba de los clásicos. Oye, y luego ya tenemos Conca Champions. ¿Qué me vas a preguntar? Eso quiero hablar de Conca Champions. Voy a mencionar primero. Ya que acabemos, porque la semana pasada aquí había un señor diciendo, ¡El más goleador de Conca Champions! ¡Ah, es el equipo más grande! ¿Es el más grande? ¿Cómo le fue a ese equipo? De la chingada, porque perdió. ¿Cómo? Perdió 3-0. ¿Cómo? Si era 3-0, ¿no? 2-0, ¿no? No, 2-1. 3-1. Ah, 3-1. 3-1, perdón. Porque los goles fueron, tres goles de Portland, doblete de Sinclair al minuto 12 y 27, y Turner al minuto 50. Y de la América anotó en el 53 esta chica Guerrero que acaba de llegar. Pero es el, ¿es el qué? ¿El más ganador o qué? Y el más goleador y el más todo y que ya les den la CONCACAF. Porque en la jornada uno metió 7. Ahí está, perdió contra el Portland. Es el más ganador de CONCACAF, el equipo más importante de CONCACAF. Ahí te va, Baronil. Tú estás hablando de Baronil. Yo hablo del club. No, porque esta es la primera edición de W CONCACAF, Liga Campiones. El club, no. No, no, Esteban. Es el más importante de CONCACAF. No, 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 no. Es el más ganador. Nope. En esta mesa no se habla de personas con penes. Se habla de fútbol femenil. Esta es la primera emisión de la Champions. Esta es la primera edición. Por lo tanto, el América no pudiera ser nunca el más importante. Y si mañana va y la gana el Gotham. Y si es el más goleador. Y si va mañana y la gana el Gotham, el Gotham es el más relevante de esta competición. Porque es la primera. Al momento. No hay parámetro. Es que no hay parámetro. Tú siempre me avientas a decir, Tigre es el más grande de esta liga y de esta competencia. Porque es el que más títulos tiene. Y ni cómo pelearte con los números. Claro. Pero son tus palabras. Entonces es lo mismo. Esta es la primera edición. Esta es la primera. No hay parámetro. Y nos vamos al Monterrey contra Frazers. Es que aquí ya el Monterrey le metió cinco a Frazers. Y los goles fueron de Lucía García al quince. Carol Cázares al treinta y dos. Marcela Restrepo al cincuenta y uno y sesenta y seis. Y la Capi al ochenta y siete. Y con eso gana Rayadas en jornada dos. Mi Capi siendo la única mexicana metiendo goles en todas las competencias posibles. Sabía si por haber gole en Liga MX, gole en Summer Cup, gole en CONCACAF, Liga de Campeones. Gole en todos lados. En todos lados. Muy bien. Y luego, espérame. Para la jornada tres tenemos, nomás quiero mencionar las jornadas. El dieciocho, o sea, esta semana que usted está viendo su rama no se jugó. Se juega hasta la siguiente semana. Y él juega Frazers contra Tigres el dieciocho de septiembre. El Gotham contra Monterrey el diecinueve. Y el América contra Santa Fe también el diecinueve de septiembre. ¿Contra Santa Fe? ¿Ah, sí, sí? ¿Contra Santa Fe? Sí, pero es centroamericano, güey. Es de los centroamericanos. Ajá. Pero así estará la jornada tres de CONCACAF. ¿Qué quiere decir, señor? Yo. A mí se me hizo muy pobre el cinco cero contra Frazers porque realmente no trae nada. No puede ser como es un equipo profesional. Este, no sé cómo están invitados. ¿Las Frazers de dónde son? Jamaica. Ah. Este, no parecen ni atletas. O sea, realmente, yo creo que no puedo decir mucho. Solamente vean el partido. Sí, mi dele. Vean el resumen. El Alajuelense también le anotó cinco a Frazer. O sea, Tigres no le va a anotar cinco. Tigres le va a meter más de diez goles. Pero. Te lo puedo firmar ahorita. Te voy a decir por qué no. Te lo puedo asegurar. Te voy a decir por qué no. Porque pues Tigres otra vez va a aventar al C. Porque para qué cansan al equipo titular. El C le mete más de cinco goles. Vemos. Si aviéntala. Pues ya vemos. Le mete más de diez goles. Ah, no. Si aviéntala. Sí, claro. O sea, yo sí tengo que subirme al comentario porque vimos juntos el partido y lo estábamos diciendo durante todo el partido. Es que no mira tú las ves a las pobrecitas jugadoras del Frazer y neta ni siquiera ves que sean atletas profesionales. El equipo de Zavala. Te lo juro. Te lo juro. Universitario de prepa. Por mi vida. Trae más que el Frazer. Por mi vida que por lo menos tres de mis jugadoras juegan mejor que todas que las once de Frazer. Que las once. Si no, está muy cabrón. Por mi vida te lo juro. Sí, ya. Sí, déjalo. Déjalo de ese tamaño. Te vas a reír. Ya. Vean el resumen. Vean el resumen y aquí déjanos en los comentarios. Yo por el puro morbo quiero ver cuántos goles le mete Tigres. Sí, no. Bueno, nos vamos a enterar. Y además nos vamos a enterar hasta dentro de quince días porque estos partidos se juegan después de que sale nuestra emisión de la siguiente semana. Exacto. Todavía vamos a hablar del siguiente partido para anunciarlo. Exactamente. Yo nada más quiero decir, ya lo que sí podemos hablar, que todavía no es a futuro. Qué bien cayó en este equipo Marcela Restrepo. Híjole, qué parote nos va a hacer. Qué jugadorasa. No mames, qué contento estoy con ese fichaje porque lo decíamos. Es más, yo lo dije cuando nada más estábamos tú y yo, me parece, que dije, bienvenida Marcela Restrepo, pero híjole, no nos falta nada arriba. Puta, después de verla jugar dices, esto te faltaba siempre. ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¿Dónde estuviste toda mi vida? Qué bien juega Marcela Restrepo. Bueno, yo creo que Bernal la recibió muy bien, eh. Eso déjalo para otro momento. Déjalo para otro momento. Para otro momento. Ahorita nada más quiero ya para cerrar porque ya nos tenemos que ir. Sí, nota súper internacional. En esta súper internacional. Espero pronunciar bien el nombre, si no, discúlpeme por el francés de forma literal. Amandine Henry. Henry. Siempre pronuncia mal el francés. Henry. Henry como tití. Henry. Hay que decirlo como tití Henry. Amandine Henry es la nueva jugadora del Toluca. Esta señora viene con un currículum que qué bárbaro porque es ganadora de Champions en varias ocasiones y también es campeona en WC y es el nuevo refuerzo de las Diablas. Se mamó Toluca, pero también hay que ser justos con la verdad. A diferencia de Irene Guerrero, de Lucía García, ella, Henry, sí viene en súper declive. Henry viene con 36 años. ¡Ah! Sí. Ella sí viene a retirarse a Toluca. De hecho, cuando ganó su NWSL, fue hace cuatro o cinco años, ¿eh? Con el Portland. No viene directo del Portland. Viene, me parece, del Utah. Sí. Viene del Utah. Este, sus Champions las ganó con el Olympique de Lyon, el más ganador de Champions femenina. Yo creo que lo puede, todo va a aportar muchísimo a Toluca. Sí, yo también creo. Y a la liga. En experiencia, en nombre, mucho. A Toluca le hace falta todo. Todo lo que llegue a Toluca es bienvenido. No es. Pero no es un fichaje como el de Irene Guerrero. No es una Irene Guerrero. Irene Guerrero es el mejor fichaje. No es un fichaje como el de Lucía García. Que ha llegado a México esta temporada. Tampoco esa nota la va a comprar, pero bueno. No hay nadie mejor que Guerrero. Pero es una jugadora con una jerarquía importante, con un currículum bastante amplio, a un equipo que puede pelear, a niñas que les puede enseñar un chingo de cosas. Yo eso le abonaría como principal efectivo. Pero ahí sí no va a estar de acuerdo, porque la vas a traer para jugar, no para formar. No, por eso, por eso. Por eso. Pero ahí ni modo que no le aprendan las cosas. No, hay cabrones que llegan como figuras y dicen, no mames, güey, yo no te voy a enseñar. Pero ahí te va, pero bien fácil, y con eso casi quiero concluir. Pero bien fácil, en toda la liga no tenemos una sola campeona de Champions. Tenemos campeonas del mundo. No, sí, de Champions sí tenemos. ¿Quién? Pues este, casi, güey. Ah, sí es cierto, Aureli Casi. Aureli Casi es campeona de Champions. Ah, y Pérez. Y Paños también, güey. Y Paños, sí es cierto. Pérez y Paños, sí es cierto. Sí, ahí me ofusqué. Pero bueno, no son tantos. El de los datos erróneos. Ahí está, el de los datos erróneos. El de los datos erróneos. Si te quedas cerca del minuto cuarenta. Que no vuelvan a la mesa. Pero vámonos, 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 porque esa discusión sí llevaría un rato, porque obvio él se va a casar con el fichaje de Irene Guerrero. Y no vamos a discutir ahorita eso. Y no hay uno mejor. Porque se nos acabó el tiempo, güerita bonita. Gracias, gracias público querido por estar aquí, por llegar hasta aquí. Déjenos en los comentarios su opinión, su aportación, sus críticas a Daniel y su hate, porque a él le super encanta leer el hate de todas las personas. Y sus aportaciones también son super importantes para esta mesa. Entonces, nos vemos la próxima semana. Sigan suscribiendo. Adiós.